Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio, a través de la Fuerza Aérea, el 15 de diciembre de 2021, trasladó por medio del Escuadrón Aéreo de Transporte AN26, 908 mil dosis de vacunas contra la COVID-19, en coordinación con el Ministerio de Salud Minsa, desde el Aeropuerto Internacional José Martí de la República de Cuba, hasta el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino de la República de Nicaragua, acumulando 7 horas con 30 minutos de vuelo. De esta manera, el Ejército de Nicaragua continúa apoyando la lucha contra la pandemia generada por la COVID-19, en beneficio del pueblo nicaragüense, en cumplimiento de las misiones y tareas todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión.